¿Dónde está Héctor? Tú estabas con Héctor, a ver, ¿dónde está Héctor? A ver, bájale. ¿Saben qué? Esto ya está muerto, mejor vámonos. Alina, ¿tampoco lo has visto? Si todos nos dimos cuenta que te lo llevaste a tu cama. ¿O qué? ¿Se te perdió? Pero eso es cosa que a ti no te debe importar. ¿Sabes qué? Ya lárgate. ¡Lárguense todos! No, sí, vamos. Oscar, córrele. ¿Qué clase de imbécil eres? Papá, perdóname, qué bueno que llegaste y no sabía qué hacer. No hace ni 24 horas que me fui y ya estás haciendo idioteces. ¿Ves? Pero pues es que tú dijiste que yo era el hombre de la casa. Sí, claro, pero no para que hicieras esto. ¿Dónde está tu mamá y tu hermana? En tu cuarto. Eres un imbécil. Me tienes que contar todo lo que pasó aquí. ¿Qué les diste? Papá, pues nada más les di las gotas que mi mamá se pone los ojos en agua y ya. O sea, yo no pensaba que... ¿Pero por qué están así, casi desnudas? No sé, yo estaba en la fiesta. Mira, de pura suerte no las mataste. Eres un idiota, hay que llamar a una ambulancia. Papá, pero tienes que ayudarme a que no se enteren, por favor. Cállate ya. Ponte a limpiar el desorden que dejaron en el jardín. ¡Ándale! Sí, pero ayúdame. Ayúdame, por favor, papá. Por favor, ayúdame. Tú les vas a decir lo que hiciste. Tú lo vas a hacer. ¿O ni eso vas a hacer? Ayúdame, por favor, papá. No te voy a ayudar. Ni a salir de la cárcel si vuelves a hacer una babosada de estas. Sí, ¿qué tal? Necesito una ambulancia, por favor. Vaya, ¿por qué te tardaste tanto? Pues es que es lo que se tarda en preparar lo que pediste. A ver, escúchame bien. Tu mamá ya despertó. El médico la revisó y dice que están bien. Te salvaste. ¿Pero entonces no les vamos a decir nada? No vamos a decir nada. Tu luchosa fiestecita va a ser un secreto entre tú y yo. Papá, muchas gracias. Te lo juro, te lo juro que no vuelve a pasar. Ah, no seas cursi, pareces vieja. Ándale, sirve rápido los caldos. ¿Qué? Vamos. Pues mira, ya llegó Rocco con algo de comida. Ven, vamos, ¿para qué comas? No tengo hambre. ¿Qué me pasó? Nada, una travesura. de niños, idiotas, pero no, 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 no es nada. Vamos, necesitas comer. El doctor dijo que tienes que alimentarte. ¿Qué, doctor? También, ¿tú qué haces acá? Haces muchas preguntas. Ven, vamos a que comas algo. Necesitas alimentarte. No tengo hambre, tengo sueño. Ven, necesitas comer. Yo sé lo que te digo. Por favor, ven. Ven. Vamos. Pero es que necesitas comer para estar bien. Ven, vamos, vamos. Vamos a que... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué horas son? Ay. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes, hija? Bien, pero dormí mucho. No sé por qué dormí tanto y... Pues... ¿Qué haces aquí, papá? Tu hermano nos puso unas gotitas para dormir. ¿Qué? Sí. ¿Por qué hizo eso? Tranquila, tranquila. Desayuna ahorita, por favor, y ya. Quería hacer una fiesta. Después se arrepintió, llamó a tu papá, ya no hizo nada y por eso él está aquí. Tantos problemas nos hacen reaccionar de diferentes maneras. Aquí lo que importa es que ustedes dos ya están bien. Son lo más valioso que tengo y por eso estoy aquí. ¿Eso quiere decir que vas a regresar a la casa? ¿Ustedes ya solucionaron sus problemas? No, no. Tu papá se quiere quedar acá un tiempo en lo que encuentra donde vivir. Miren, la noche que pasé fuera de casa pues pensé muchas cosas. Tal vez he cometido errores, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Lo que pasó con Rocco me demuestra que este es mi lugar. No, Damien, de eso no hemos hablado. Tú me dijiste que aceptarías buscar ayuda. No enredes las cosas, por favor. Ya les demostré que ustedes dos me importan. Por eso estoy aquí, para cuidarla siempre. ¿Y qué va a pasar con la contadora? Eso lo voy a hablar con tu mamá. Es cosa de adulto, ¿sí? No, ni respecto a mí. ¿Ya me van a dejar de tener novio? Contéstale, Damián. Ya Alejandra nos ha demostrado que es bastante responsable y que no la va a regar. Está bien, está bien. Pero primero tengo que conocer a ese tal Pepe. Yo no tengo nada que decirte, hija. Te conozco y confío en ti. Gracias, mamá. ¿Y yo qué? Estoy pintado. También gracias a ti, papá. Oigan, pues me tengo que apurar porque tengo que estudiar para el examen de mi beca. Sí. ¿De qué beca? No puede ser que no sepas algo tan importante de nuestra hija, Damián. Con todo lo que pasó con Rocco, pues se me olvidó. ¿Qué? ¿Para qué es esa beca? ¿Cómo? Para ir a estudiar mi carrera a Inglaterra. Ah, sí, cierto, sí. Gracias. ¿Qué haces aquí, imbécil? Cálmate, ¿eh? Y no me hables así que no te conviene, carna. Tú me bajaste a Lina, ¿verdad? ¿Te gusta o qué? Créeme que eso es lo que menos importa, güey. No me toques, ¿eh? No me toques si no quieres que publique en internet las fotos de tu hermanita encuerada. ¿Qué fotos? Ah, no, no, no te lo han enseñado. ¿Quieres que te mande el pac, mía? Chécate, chécate. ¡Eres un... Tranquilízate. Tranquilízate que no te conviene, carnal, ¿eh? Ahora sí que muy preocupadito, ¿eh? Pero cuando le hiciste las gotas a tu mamá y a tu hermana para irte a la cama con Lina, ¿qué? No me toques. No me toques que no te conviene, carnal. ¿Eh? Pues, si no tenemos una buena relación tú y yo, yo no quiero estar contigo. A ver, por favor, entiende algo. Lo que pasó, pues, ya pasó. Es normal, yo soy hombre. Ay, ¿cómo? ¿Eso te hace superior? O que tienes más derechos, me puedes engañar, me puedes mentir, porque eres hombre. ¿Qué te pasa? Es que, por favor, entiende que eso solo fue sexo. En mi propia casa. O sea, te odio, eres... Es que eres un macho, un idiota. ¡Te voy a matar! ¿Qué está pasando, Rocco? ¿Le están pegando? Cada foto, tú le dices a tu mamá y a tu hermanita, ¿eh? ¿Sabes qué? Ya me aburriste. Mejor si la subo. Rocco, ¿qué está pasando? ¿Por qué discuten? ¿Qué pasa aquí? Nada, cuestiones de dinero, señor. ¿Ya les dijiste a tus papás que me des dinero? ¿De qué dinero habla? ¿En qué lío estás metido? A ver, mamá, tú no te metas. Esto es cosa de hombres para métela a la casa. Métete, métete. Estás en bata, métete. Por supuesto. ¿Por qué no? No me voy hasta que me expliques qué está pasando. A ver, mamá, no seas ridícula. Métete a la casa, hombre. No me hables así. ¿Por qué estás descubriendo a Rocco? ¿Sabes qué? Yo ya dije lo que tenía que decir. Así que yo mejor me voy. Con permiso. Álgate, escuincle. Ya, fuera. Ay, por cierto, ¿eh? Quiero mi dinero para mañana. ¿Entendiste? Señora, usted todavía aguanta un rato, ¿eh? Rocco, ¿qué pasó cuando tu hermano y yo estábamos sedadas? Rocco, te estoy hablando. Te exijo una explicación, Damián. Contéstame, ¿por qué te quedas callado? ¿Pasó algo que no me han dicho? Deja de gritar. Siempre te pones histérica y no solucionas nada. Ya. ¡Damián! ¡Órale, güey! ¡Troque muy rápido! Te voy a matar con mis propias manos, escuincle. ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor, no te mueras! ¡Papá! ¡Papá, por favor, llámame a la ambulancia! ¡Papá! ¡Papá! ¡Llámame a la ambulancia! ¡Papá, por favor, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Levántate, papá! No creo que a nuestro papá le hubiera gustado terminar de abono de un árbol, pero tampoco hubiera estado bien llevárnoslo al rancho de Michoacán. Ahí casi no lo hubiéramos visto. Pues él ya se fue y sin querer me enseñó todo lo que no debo hacer. ¿Estás bien? Es que ¿cómo crees que me siento ahora que sé que nunca estuve bien sintiéndome superior a mi mamá y a ti por ser hombres? Te escucho y no lo creo, Rocco. Perdóname. En lugar de perdonarte quiero decirte que ojalá la muerte de nuestro papá nos sirva para llevar una vida mejor de ahora en adelante. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que no he podido ver a mi mamá a los ojos desde ese momento. Me siento como si yo hubiera hecho todo lo que él hizo. Pues tú también hiciste mucho, ¿eh? De hecho, lo hablamos en el grupo de masculinidades. Espero algún día poder relacionarme con gente sin mi machismo. ¿Te das cuenta como los hombres también sufrimos nuestro propio daño? No, no me digas nada. O sea, tampoco quiero hacerme la víctima y tirarme al piso. Te quiero. Te quiero mucho. Y espero que en este proceso que estás viviendo encuentres lo que realmente eres y que puedas ser una persona libre. Tienes razón. Oye, ¿por qué no le pides perdón a nuestra mamá y tal vez así ya puedas verla a los ojos? Hijo. Mamá, no quiero cometer los mismos errores. Lo sé, mi amor. Aunque no lo creas, sé que esta situación te ha costado muchísimo entenderla y aunque ha pasado poco tiempo, estoy convencida de que vas a cambiar para bien y no solo para mí o para tu hermana, para tu novia cuando la tengas. Es eso lo que realmente quiero cuando tenga mi novia, ser una pareja, un equipo. Vas a ser feliz en todos los aspectos de tu vida. Vas a ver. Eso es lo que realmente quiero. Tú me vas a ayudar, ¿verdad? Claro. Como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que nace entorcido Nunca zurra me endereza Como dice el dicho En cuanto a veces te aprendes No sabes bien lo que tienes Hasta que no pierdes Los dichos Hay que decirlos Bien dicho La vida te da sorpresas La vida te da sorpresas